Música ¡Gol! 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 ¡Qué golazo Messi! ¡Gol! 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 ¡Dentino Libre Tomás! ¡Ravido Grande! ¡Gol! 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 ¡Sí señor! ¡Vamos Libre! Él está dispatiando tiro libre ¡Gol! ¡Qué golazo Messi! Es una manera de abrir el resultado cuando el equipo defiende bien, ¿no? Este tiro libre, el bombazo de Fune Mónico ¡Gol! Fenomenal, tiene una potencia bárbara la pelota hace todo ideal ni dos, ni tres, ni cuatro, Friberi puede entretener la pesada con el esfuerzo del arquero del Tempe Rale Gana River, se verá si esa toma... ¡Gol! 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 Esparza que ya había avisado ahora no falló ahora lo vieron y a los 37 minutos y medio lo empata Temperley el gol lo hizo Esparza ahora River 1-Temperley 1 Lindo 1-Temperley 1-Temperley 2-Temperley 1-Temperley 1